El establecimiento Doña Lola Sahara se encuentra en Sahara de los Atunes, en la Costa de la Luz, a 100 metros de la playa. Ofrece un bonito jardín con bañera de hidromasaje, piscina al aire libre y terraza. Las habitaciones del Hotel Doña Lola disponen de aire acondicionado, balcón privado, televisión de pantalla plana vía satélite y conexión wifi gratuita. Todas presentan suelo de baldosa y una decoración clásica y elegante. El restaurante La Casona del Hotel propone comida andaluza tradicional y un desayuno continental, por un suplemento. Durante los meses de verano se puede comer en el jardín. La localidad de Tarifa, muy frecuentada por los amantes del kit surf, está a 35 minutos en coche. Los aeropuertos de Cádiz y Gibraltar se hallan a 1 hora y 15 minutos en coche del establecimiento Doña Lola. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com